¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ay! 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 Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul del parque Anandí Tú cantabas triste por el camino Vienes melodías en cuarentena ¿Dónde estás ahora, cuñacaí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Tu dole corazón en la caraí ¿Dónde estás ahora, cuñacaí? 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 Gracias.